Nos invitamos a nuestros días de precios especiales, éxito a Guadalupe Plaza del 28 de septiembre al 17 de octubre, los esperamos. Aprovecha nuestros grandes ofertas pagando con tarjeta éxito el 80% de descuento en la segunda unidad de referencias seleccionadas de productos de gran consumo. Acompaña a estos grandes descuentos con un buen licor. Aprovecha con el 60% de descuento en la segunda unidad de referencias seleccionadas. Aprovecha hasta un 50% de descuento en la sección de carnes rojas. Y por compras mayores a $100,000 pesos en productos de alimentación hasta un 50% de descuento en decoraciones navideñas. Aprovecha hasta un 80% de descuento en la segunda unidad pagando con tarjeta éxito en referencias seleccionadas de hace hogar y personal. Y prepárate para este mundial catapulte 22 con esta marca Hyzen. Los esperamos este 28 de septiembre a las 6 de la mañana. Nuestras puertas estarán abiertas para todos ustedes y nuestros clientes. ¡Suscríbete al canal!